Hace 30 años, Brasil consiguió el Tetra Campeonato Mundial. En esta oportunidad, queridos amigos, recordaremos la final del Mundial de Estados Unidos. El 17 de junio de 1994, se le dio inicio al 15º Campeonato Mundial de Fútbol a nivel Selecciones, disputado por primera vez en Estados Unidos. Exactamente un mes más tarde, el domingo 17 de julio, se disputó la final, la cual tuvo como protagonistas a Brasil e Italia, reeditando así la final de 1970. Pero recordemos brevemente el camino de quien terminó siendo campeón. La verdeamarela fue integrante del grupo B junto a Camerún, Rusia y Suecia. Triunfo ante Rusia por 2 a 0, ante Camerún por 3 a 0 y empate 1 a 1 ante Suecia para cerrar la primera fase siendo primero en el grupo y consiguiendo la clasificación a octavos de final, instancia en la que debió enfrentar a la selección local de Estados Unidos. Aquel encuentro le costó más de lo pensado al seleccionado sudamericano, encima quedándose con un jugador menos por la expulsión de Leonardo. De todas maneras, un gol de Bebeto a los 72 minutos le otorgó el triunfo y el pase a los cuartos de final para enfrentar a Países Bajos con victoria por 3 a 2 y así meterse entre los 4 mejores seleccionados del mundo. En la semifinal, el rival fue alguien a quien ya había enfrentado en la fase de grupos, Suecia. Un gol agónico de Romario, cuando faltaban nada más que 10 minutos, desató la fiesta para celebrar el pase a la final, en la cual, al igual que en México en 1970, esperaba Italia. Y en nuestro país, los hinchas, sorprendentemente, opinaban lo siguiente. El sudamericano, hincho para Brasil. Aparte, porque dentro de lo mediocre que fue todo el campeonato, pienso que Brasil tiene más contundencia en las llegadas, sobre todo en las áreas, y pienso que va a ser un buen partido a Italia. Italia tiene mucha experiencia en los mundiales. Sí, también, pero no lo vi muy bien en Italia, en el juego sobre todo, para definir y todo, no lo veo tan bien como Brasil. Para mí Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene mucho mejor equipo que Italia. Italia llegó a la final, pero no jugando bien, sino más bien de suerte. Y bueno, yo pienso que por eso va a ganar Brasil. Va a ganar Brasil. ¿Por qué? Porque me gusta Brasil. Aunque yo soy italiano. Aunque yo soy italiano, ¿eh? Pero me gusta Brasil. ¿Usted es italiano y quiere que gane Brasil? Sí, sí. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es eso? Porque estamos en América. Hace muchos años que estamos acá. Yo no soy italiano, hijo de italiano. ¿Usted es hija de italiano? Sí, mi amor, sí. ¿Quiere que gane Italia? No, que gane Brasil. ¿Que gane Brasil? Sí, mi amor, sí. Juegan muy bien los muchachos. Tienen una habilidad fantástica. ¿Y para los italianos qué, entonces? Ay, para los italianos que le procuren de ayudar a ganarle a Brasil, pero no creo que le ganen a Brasil. No, no, va a ganar Brasil. Soy extranjero, de ascendencia austro-húngara, italiano de origen, bajo bandera italiana, bajo la bandera de Mussolini. No quiere que gane Brasil. Pero hoy por hoy, hoy por hoy, soy argentino de alma. Y vivo en la Argentina bajo todo aspecto. Y me gusta, y estoy satisfecho de que si la Argentina no pudo ser lo que tenía que haber sido, que sea Brasil el que lo tenga. Brasil. ¿Por qué? No sé, porque, qué sé yo, es un buen equipo. Y así llegamos al domingo 17 de julio, día que el estadio Rose Bowl de Los Ángeles estaba colmado con casi 95. mil personas que esperaban por el nuevo campeón del mundo a nivel selecciones. La pelota comenzó a rodar a las 12 y media del mediodía de Estados Unidos. A los 12 minutos, Romario cabeceó en el área ante un atento arquero Pagliuca. Luego, quien se lució fue el otro arquero, el brasileño Taffarel, al taparle un claro remate a Massaro a los 18 minutos. Sin muchas más emociones, el primer tiempo finalizó 0 a 0. A los 20 del segundo, Donadoni intentó desde afuera del área. Enseguida Pagliuca llegó antes que Romario en una clara chance de Brasil. A los 78, la verdad amarela estuvo cerca de abrir el marcador. Pagliuca llegó, Dunga recibe, enfió, Mazinho, Mauricio, Barrisco, de longe, Pagliuca falló, bateó en atrás y volvió a la mano del goleiro. ¡Bateó! Él beijó en atrás, hay que beijar a tres. ¡Vale! ¡Vale! Tres minutos después, Ballio la tuvo servida en el área, pero el remate se fue desviado. El empate se mantuvo y por eso fueron al alargue. A los tres minutos del primer tiempo suplementario, otra vez casi convierte Brasil. Está ahí para o Zinho, no meio da área, tenta se brilar de lá para cá, pediu a falta, o juiz não deu. Sobra de Dunga, Cafu aberto, enfiou para Cafu, lá vem Brasil, cruzamento, agora vai. A chance ainda, chegou rasgando em cima do palhoso, o Bebeto perdeu. Eu disse agora vai e deu para sentir, ela cruzou a área, o Bebeto perdeu. Era o gol do Tetra. Chegou, ajeitou para o meio, bateu na coxa, o Baixinda chegou rasgando com o goleiro Pagliuca. Ballio probou desde afuera del área e esta vez quem se elució foi Tafarel. Posteriormente, Pagliuca le dijo no a Romario, y el mismo jugador, a los cuatro minutos del segundo tiempo suplementario, se perdió un gol increíble. O Romario está no meio, cruzou, olha o gol. Teteu. Brasil. Conseguiu, conseguiu, conseguiu perder, debaixo do pau, aos quatro minutos do segundo tempo da prorrogação. Tudo certo, tudo certo, olha só. Quando ela chegou no pé do baixinho, eu já tomei fôlego para gritar o gol. Olha só. Era o Mário Bebeto esperando a chance de um contra-ataque. Dona Dona é perigoso, ele é criativo. Puxou para Albertini, a enfiada por baixo, para baixo. Olha a tabela, Bajo partiu, Tafarel fez a defesa. Tras ese remate de Roberto Baggio, no hubo tiempo para más, e o novo campeão do mundo, se definiu por penales. O Brasil, o Romario, quem sabe, sabe, quem conhece, conhece. Vete no cantinho, pete no cantinho, plaquetinho, o pele se agita, que teve paradinha, como ele fazia no seu tempo de jogador. Deixa tudo igual. Puxou para o Brasil na frente. Como acabamos de ver, aquel día Brasil consiguió el tetracampeonato mundial. E como este 17 de julio de 2024, se cumple en 3 décadas, quisimos recordarlo en este especial. El cual, como siempre les decimos queridos amigos, esperamos que les haya gustado. Y si así fue, les pedimos por favor que nos unen su apoyo, dándole me gusta, dejando un comentario acá abajo. Si pueden, pero sobre todo si quieren, compartiéndolo en sus redes sociales. También, si así lo desean, no olviden suscribirse, activando la campanita. Y pueden unirse al canal, es súper fácil, acá abajo, donde ellos unirse y convirtiéndose en miembros. Como siempre, fue un verdadero placer estar junto a todos ustedes, esperamos vernos la próxima. ¡Gracias!